Hola, ¿cómo estás? Soy Óscar, el fundador de Unlimited Spanish. Hoy estoy en Barcelona hace un tiempo perfecto y no estoy solo porque estoy con un amigo que viene de Italia, que se llama Alberto. Es genial. Aquí lo tenemos, Alberto. ¿Cómo estás? Estoy súper bien. Barcelona me gusta muchísimo. Y yo me agradezco. Óscar es súper, súper, un chico súper. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco por qué has venido a Barcelona, primero de todo. Bueno, he tenido que hacer la maratona de Barcelona y ahora la he terminada. Me ha gustado muchísimo, en serio, y he visto toda la ciudad corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. Fantástico. No solamente es corredor, es atleta, sino que es un apasionado de los idiomas, de los... Él habla... ¿cuatro o cinco idiomas hablas? Cinco ahora y estoy aprendiendo dos. Y solo tiene 19 años. Imagínate a los 20 que va a hacer. Entonces, cinco idiomas hablas. ¿Puedes decir qué idiomas hablas? Hablo rumano, español, inglés, francés y claro, italiano mi idioma. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que pienso para un chico de 19 años, en vez de ir a las discotecas, él aprende idiomas, pero también va a las discotecas, ¿o no? Claro, claro. Se hace todo. Se hace todo. Muy bien. Entonces, ¿puedes decirnos un consejo para el aprendizaje de idiomas? Claro. Para mí el aprendizaje de idiomas es muy simple. Tienes que hacer las cosas que te gustan. Y es por eso que quería también hablar un poquito de lo que está haciendo Oscar, una cosa maravillosa, que es Unlimited Spanish. Me ha gustado verdaderamente muchísimo su programa. Es por eso que verdaderamente quiero aconsejar a todos de utilizarlo, porque ahora que he conocido a Oscar, he visto que verdaderamente hace eso con mucha, mucha pasión y nos hacemos las cosas de manera muy, muy parecida. Y es súper, un curso súper, en serio. Muchas gracias, Alberto. Y también Alberto tiene un website para el aprendizaje de italiano, el italiano automático, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Claro, claro. En práctica lo que hago es hacer, ayudar a la gente que quiere aprender italiano, pero vas a aprender italiano de manera un poco más divertida, ¿no? Aprendes cosas nuevas mientras que estás aprendiendo un idioma que es nuevo, ¿no? Como hace un poquito Oscar y es eso que nos acumula, ¿no? Es eso. Bueno, como veis es un chico súper simpático delante de la cámara, pero también cuando no hay cámara es genial. Así que nos vemos en otra ocasión y que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Gracias.